Esa fecha del ser que nos dio la vida, bendito sean y alegres, felices deben de estar aquellos que la tienen en presencia física todavía. Para aquellos que la tenemos en el cielo, queremos decirles desde aquí que la recordaremos, les estaremos siempre agradecidos, porque quiero que todos los varones, todos los de aquí, los ángeles negros igual, le rinden un aplauso a todas las madres que ya se acerca el día de la mamita, de la madre. Y para que vean que veníamos preparados, trajimos una rosa, Zahir, allá tiene rosa también. Se la vamos a regalar a las mamitas, se la vamos a dar para que un recuerdo de ángeles negros para allá va. Mi querido Jaciel y Tai, ahí va. Para la mamá que se lo merecen todo. Para la niñita que está ahí. Ahí va otra. Mucha felicidad de mamita, gracias por darnos, por darnos el ser. Gracias por, por, disfrútenla. Continuamos con esta canción que dice, Ayer, preguntaron por ti. Ayer, preguntaron por ti. ¿Qué pasó, es que todo terminó? Ayer, preguntaron por ti. El amor se alejó de los dos. Ayer, preguntaron por ti. ¿Cuántos sueños dejamos partir? Ayer, preguntaron por ti. De nuestro amor, de nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? Yo les tuve que decir, que ya todo terminó, el amor se nos murió. Ayer, preguntaron por ti. Y te lo he dicho, que ya todo el sueño se llenó. Gracias por, gracias por suscribirte a todos. ¿Cuántos sueños se llenaron? Adiós Preguntaron por qué tantos sueños dejamos partir ¿A quién preguntaron por ti? De nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? Yo les tuve que decir Que acabado terminó Que el amor se nos muere más que se veía por la muerte Se veía por la muerte, se veía por la muerte Se veía por la muerte Un sueño se me da Una lágrima muy fe, cuando no Y mi cuerpo no durmió, perdón A mismo tiempo lo vivimos Adiós Que aún me preguntan por ti La 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 Muchas gracias queridos amigos